Tamaulipas 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 Tengo un caballo muy bueno, y un colorado retinto, y un colorado retinto, tengo un caballo muy bueno, mis chaparreras de cuero, y mi pistola en el cinto, yo soy el mejor vaquero, azote de este recinto. Ay la la la, ay la la la, azote de este recinto, ay la la la, ay la la la, azote de este recinto. Tengo una yegua muy buena, en que me salgo a pasear, en que me salgo a pasear. Tengo una yegua muy buena, para una linda morena, que me quiera acompañar, la llevaré hasta la hacienda, pa' que se enseñe a ordeñar. Ay la la la, ay la la la, pa' que se enseñe a ordeñar. Ay la la la, ay la la la, pa' que se enseñe a ordeñar. Mis espuelas son de plata, y mi silla de montar, y mi silla de montar. Mis espuelas son de plata, un manejo muy bien agriata, por si alguien quiere estorbar, se las pongo de corbata, y lo mando a romanear. Ay la la la, ay la la la, y lo mando a romanear. Ay la la la, ay la la la, y lo mando a romanear.